Tu palabra alumbra mi camino No, tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Viviré cuán grande es nuestro Dios Grande, eso es mi Dios Grande, eso es mi Dios Grande es señal Grande es señal Grande es señal Yo te alabaré por sus grandes maravillas, yo te serviré por su infinito amor. Tu palabra alumbra mi camino, tu promesa me da seguridad, tu consuelo le da aliento a mi vida. Tu perdón me da la libertad, cantaré contando tus grandezas, viviré con grande es nuestro Dios, mi Vilón, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, Yo le alabaré por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!